El reportaje en sí, no nos gustó el título, y eso se lo hicimos saber a los periodistas. El reportaje de qué se trata, pero deja una sensación sobre la profesión que no nos gustó para nada. Respecto al tema específico de Chile Sonríe, para nosotros es una empresa que ha tenido problemas con colegiados, son problemas que están siendo vistos algunos en nuestro Tribunal de Ética, y mientras eso esté ahí, nosotros no nos corresponde emitir opinión al respecto, porque somos una de las instancias a la que llega el Tribunal de Ética. Así que, en ese sentido, respecto de ese problema específico, yo prefiero reservarme mi opinión, pero sí respecto de los sistemas que intermedian la atención odontológica, a nosotros, como colegio de dentistas, nos parece mucho mejor la relación directa del dentista con su paciente. Y si es un dentista colegiado, este dentista tiene además la obligación de estar sometido al Tribunal de Ética de nuestro colegio. Por lo tanto, las acciones que él haga están bajo la supervisión del Tribunal de Ética, y el paciente podría presentar al colegio algún reclamo o alguna instancia en que no está conforme con el tratamiento.